¡Tres, dos, uno, tiempo! 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 Te meto tanto alcohol que ya me están llamando absenta Te llaman asenta Pero del otro casi no te da ni cuenta Hermanito, la verdad que arrepienta Todo lo que tiro y te molesta En la cresta de la hora Y es que ella te lo enrola Hago todo lo que quiero Ya se te pasó tu hora ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Qué flow! ¡Qué flow! ¡Sí, señor! Jurado Que lloramos en tres, dos, uno ¡Se lo lleva Guti! ¡Fuerte ruido para Ricci!